Hola, hola corazón como estas? Hoy vine con un video especial para ti porque es día de San Valentín así que hoy no traje susurros, hoy quiero dedicarte mi voz así bajita algunas personas consideran esta voz sensual así que bueno, hoy vine a darte un regalo especialmente para ti y hecho por mis manitas por estas manitas que ves con mucho amor y dedicación para ti si para ti mi persona favorita en el mundo ok mira mira es un corazón de manzana es una torta en forma de corazón es una torta en forma tabii que parecen para ti icios そうですね es un moc joining o se hace soy un buen deseo si no pero no de compartir los besos pero la verdad es que la torta forma de corazón no la hice yo la compré en el supermercado pero como dicen por ahí la intención es lo que cuenta y hoy mi intención es ingresarte la vida pero más es que nacerte la vida es relajarte y hacerte sentir muy bien relajado mi regalo para ti es que San Valentín es ocasionarte dulces sueños y hacerte botar todo el estrés el estrés acumular hacer explotar tus detonantes tus triggers concentrarte consentirte mucho y hacerte compañía una compañía una compañía relajada porque tu eres mi persona favorita en el curso y tu sabes bien siempre te lo digo y mereces lo mejor y mereces lo mejor de este mundo y hoy es un día muy especial hoy festejamos el amor y de este cuadro hacia ti hay mucho mucho amor y de este cuadro así que te transmito toda mi energía toda mi energía positiva todo mi amor hacia ti quieres comerte mi regalo es un corazón es un corazón grandote todo todo para ti mi corazón en forma de torta para hacerte sentir muy especial este día porque tu eres especial para mi porque tu eres especial para mi porque tu eres especial para mi siente el aroma manzana manzana torta de manzana los pedacitos los ves quiero que los comas todos 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 porque la he traído con mucho amor para ti es mi regalo espero te guste mucho espero te guste mucho espero te guste mucho y sobre todo te relajes pasa extran � fox 3 r relax concentrate en mi voz y a los soniditos que traje para ti soniditos dulces, dulces como mi corazón si, muy bien y mientras tú te comes mi corazón en forma de torta y lo disfrutas mientras te las comes he traído para ti de nuevo las piestritas de amatista que tanto te gustan las piestas del amor y con ellas invoco al espíritu del amor que llega hasta tu casa desde aquí y te llena de felicidad de dulzura de mucho color y mucho cariño porque tú mereces lo mejor de lo mejor mi persona favorita en el mundo merece lo mejor para que tú y te pases lo mejor de lo mejor es lo mejor de lo mejor y llena de la vida y te pasas la mejor estoy muy bien en mi compañía Sasha está aquí y nunca más estarás o te sentirás solo el soledad se ha ido porque yo estoy aquí para ti endulzándote la vida especialmente para ti y así comienzas a vivir en el sol antes mientras que terminas de comer la torta de forma de corazón que traigo para ti te vas relajando cada vez más y sintiendo todo mi cariño y todas las vibras positivas que tendría que tengo para ti mi persona favorita en el mundo este es mi especial desampare ti para ti y antes de despedirme del todo no pueden faltar muchos besitos para ti hacerlos que es cuando te estén cosas más que no te preocupes que es una vez que puede estar a la vez que es lacción de lo que os he que es nos bajamos y luego lo que es que es la hora de hacer ¡Gracias! 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 ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Mi amor! ¡Fuensión! ¡Fuensión!